Disculpame, pero esta vez soy yo Que no hiere tus sentimientos, que no quiere escuchar tu voz Entiéndeme, perdona pero no Estoy dispuesto a continuar, hoy termina esta relación Yo sé no será nada fácil, pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar, esa gran cantidad son miles de cicatrices Te voy a olvidar, no me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar, hasta del último rincón que está en mi alma Te vas a arrepentir y llorarás por mí Porque te voy a olvidar